Hola Trader, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes. Seamos sinceros, lo más atractivo del trading es poder ganar dinero extra. El trading representa una alternativa para tomar un mayor control sobre tus finanzas, capitalizar tus oportunidades de mercado y obtener ingresos adicionales, lo que sería una solución bastante atractiva para liquidar tus deudas, tus gastos fijos, o por qué no, incluso pagarte un lujillo. Si lo haces de manera constante y cuentas con la actitud de aprender, la dedicación, la disciplina, la psicología necesaria, ten por seguro que podrías obtener bastantes ingresos económicos, exclusivamente de esta profesión que se llama trading. Trabajando menos de dos horas al día, no dependerías de ningún jefe más que de ti mismo, de tu mente, trabajando en cualquier parte del mundo. Esto es la magia del trading. La mayoría de las actividades que ofrecen promesas económicas y que las ofrecen a corto plazo tienen características de multinivel generalmente que requieren un rendimiento en el cual hay terceros implicados. En el trading esto no sucede. Operar en los mercados bursátiles permite a las personas obtener beneficios financieros sin un compromiso, a gran escala de tiempo y de recursos. Lo mejor de todo es que es una actividad independiente en la que no tendrás ningún jefe ni deberás de seguir un horario rígido. Tú eres quien decide tu propia rutina. Esto puede representar una mejoría en tu equilibrio de tu vida personal y laboral a largo plazo. Los mercados financieros son muy similares, y lo digo de verdad, a la vida cotidiana. O sea, ambos fluctúan constantemente y hay factores externos inesperados que cambian el rumbo de nuestros planes. En los dos, la inteligencia emocional es la clave para el éxito. Así que las personas con inteligencia emocional son capaces de identificar sus emociones, de comunicarse con los demás y de saber reaccionar de la mejor manera ante cualquier situación. Esto es básico en el trading, ya que los mercados financieros están sujetos al cambio y los traders deben mantener la calma para decidir de la manera más asertiva. La realidad es que no se nace con inteligencia emocional. Es un rasgo, pero es un rasgo que se puede desarrollar. Al formarte como trader, no solo adquirirás conocimientos, lo que llaman los americanos las skills técnicas, también vas a practicar el dominio de tus emociones, que te permitirá mejorar muchas áreas de tu vida. Y esto es muy importante. Por eso decimos que el trading cambia a las personas. Un hábito que adquirirás como trader, por ejemplo, es leer las noticias todos los días. Los acontecimientos políticos, sociales, económicos, al final acaban afectando al comportamiento de los mercados bursátiles. Por eso es esencial que te actualices respecto a lo que sucede en el mundo. Un resultado de leer las noticias y observar cómo impactan a los mercados es que desarrollarás un pensamiento crítico, un pensamiento crítico propio. Aprenderás a procesar cada noticia para tomar decisiones al momento de operar y sabrás discernir las noticias de verdadero impacto. Esto ampliará tu panorama acerca de lo que sucede a nivel mundial y verificarás tus fuentes de información dos veces. Como ves, es muy interesante. Bueno, pues hasta aquí llego. Me encantaría leerte los comentarios. Así que si tienes ya una motivación clara de por qué quieres ser trader, déjamelo en los comentarios porque ya sabes que me los leo todos. La motivación es el foco. Y tienes que tener muy claro por qué quieres luchar por el sueño de tener una vida diferente. Yo lo sé. Yo quería tiempo y dinero. Y hoy tengo tiempo y dinero. Y tú, ¿tienes tiempo y dinero? Si no lo tienes, el trading puede ser una solución. Así que escríbeme, contacta con nosotros. Aquí tienes la pestaña contacto de la página web de Trading y Bolsa. Puedes agendar una cita y te contamos cómo podemos cambiar tu vida. Un saludo. Chao.